Aplausos Aplausos Aunque lejos estemos tu y yo Siempre único estará nuestro amor No nos tocan solo el momento De que estrellarnos No ve que das Presión Ni siquiera lo voy a ganar Ni siquiera lo voy a ganar Ni siquiera lo voy a ganar Aunque siempre Mi pecho caerá Fue alguien viento Que a tus ojos mirar Me ahogará Hoy Robo las cadenas Del silencio Del silencio No 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 No